Waterford diseña programas que encuentran a los niños en el punto en donde están. Vamos a ver una lección en donde los estudiantes leen un libro decodificable. Para empezar, los estudiantes necesitan habilidades prerequisitas, incluyendo saber conocer algunas conexiones de letra-sonido y patrones de palabras, y reconocer algunas de las palabras de alta frecuencia. Vamos a empezar enfocándonos en solo una de estas habilidades, aprendiendo a reconocer esta palabra. Kaila está obteniendo una experiencia personalizada de aprendizaje. Siguiendo su camino de aprendizaje, vemos que Kaila completó la evaluación de habilidades y no reconoce la palabra. Esto significa que el programa adaptativo le dará más instrucción a Kaila, esta vez en la forma de una canción divertida y cautivadora. Ahora, Kaila recibe la instrucción explícita. A medida que Kaila practica, ella recibe retroalimentación de apoyo. Ahora, Kaila está lista para enfrentarse al desafío de leer el libro. Y lo está haciendo de una manera que está alineada a su nivel de habilidades. Ese es el camino individual de Kaila. Ahora, vamos a ver la experiencia de otro estudiante diferente. Sara llegó a esta lección con las habilidades prerequisitadas. Así que ella es llevada de inmediato al desafío de lectura. Sara está recibiendo una experiencia personalizada de aprendizaje. Aquí están las palabras para esta página. Al leer el libro, Sara aplica las habilidades que ha aprendido. Cada estudiante que lea este libro lo hará de la manera en que se encuentre su nivel individual de habilidades. Finalmente, cada estudiante recibirá una evaluación de habilidades relacionada a esta lección. Si demuestra dominio, el estudiante seguirá adelante a la siguiente evaluación de habilidades. Si es necesario un repaso, el estudiante recibirá retroalimentación de apoyo a su nivel de habilidades hasta que esté listo para ir a la siguiente lección. Waterford también revisa automáticamente las habilidades después basado en el progreso del estudiante. En esta lección, Kaila y Sara recibieron ambas una experiencia personalizada de aprendizaje basadas en su nivel individual de habilidades. El entendimiento y seguridad en sí mismos que obtienen los niños usando los programas personalizados los colocan en un camino de aprendizaje y logros de por vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!